En el sueño del poeta, las plumas que cubren la espalda del poeta se parecen a la espuma que se deslizó por la noche de la hoja. Sobre sus dedos brillan cadáveres y se apagan otros. Viene un astro compartiendo con él su pagana nostalgia. Lo que está fluyendo por su boca parece son sólo nubes que sorbió el poema antes que comenzará. La prosa del camino Nos sentamos solos, no tan lejos. Desperzamos los miembros en preparación para el juicio del mediodía. Tal vez eso reduzca la sensación de que necesitamos liberarnos de las camisas blancas. Tiramos el agua por armas que encontramos mientras quebramos las nubes con nuestras almas cubiertas de plumas. Por mala suerte, hay gente que ya no tiene el mismo tatuaje en sus emociones. Si deshicieron los huesos de todos, en las maletas ya no son puertos donde se alojan los que vienen de los techos de los recuerdos. Estamos solos, mirando las ventanas de la vida. Necesitaremos pocas de ellas durante la estancia en la cima de la tarde. Pero nos sentaremos en los mismos asientos hasta que deje la plaza la última nube que ocultó el poeta en su bolsillo. Al final, nos acompañarán las ventanas con una pálida camisa y manos arañadas por la prosa del camino. Un poco atrás. Por última vez, el armario confesó antes de llenar nuestras entrañas con la humildad de sus sentidos. Por última vez, nos muestra, como digo yo, todas nuestras discusiones que robo durante treinta años. Nadie se dio cuenta de los recuerdos que la familia guardó y los dejó vagar de una casa a otra, de una casa a otra, ni de los héroes de las historias que acogió tanto como a sus hijos. El armario ha envejecido y dio otros nietos a la familia. Aquí, aquí se despide de todos, desciende disimulado en postura de madera muerta. La cuna de Gelgamesh. Él lo ve bajar en secreto a la costa de la eternidad. Rueda su alma cubierta por algas, deletrea sus sentidos ocultados al vivir. Y se refugia en una montaña azul que lo lleva volando sobre las perdidas que crecieron bajo su brazo. O casi reduce sus sueños y hierba que cuelga en su pecho cubierto por la noche adámica. Dentro de poco se embarcan sus vidas y se despertarán con una indefensa criación. La cuna de Gelgamesh La cuna de Gelgamesh La cuna de Gelgamesh La cuna de Gelgamesh La cuna de Gelgamesh